Vale, la parte de variables, pues como todo lenguaje de programación y obviamente como cualquier herramienta de TL del mercado, también manejamos variables a nivel del entorno de desarrollo. O sea, nos va a permitir utilizar variables de contexto y variables globales, las variables de contexto al final, pues digamos dentro de un conjunto, dentro de un subjob, me va a permitir definir una serie de variables que voy a poder utilizar dentro del job y les voy a poder asignar un valor, etcétera, etcétera, es un poco muy semejante a lo que sería un lenguaje de programación al uso, ¿vale? O sea, yo creo variables, les asigno un valor y las puedo utilizar dentro del proceso. Como por ejemplo, pues puedo crear una, como pone aquí en este ejemplo, ¿no? Al final puedo crear una variable que me guarde el ejercicio, es decir, la fecha, el año actual, o no sé, o por ejemplo, si obtengo el ID del cliente, me lo guardo el ID del cliente para poder utilizarlo a lo largo del flujo, etcétera, etcétera. Entonces, me va a permitir jugar con ese tipo de cositas, de variables. También voy a poder crear variables globales que me va a permitir, por ejemplo, manejar, pues no sé, el entorno, el entorno en el trabajo o una conexión de base de datos o algo así, un poquito algo más, un valor más general. Vamos, al final, como cualquier herramienta, pues que también tiene esta opción, que la conozcáis, que sepáis que se puede utilizar variables globales y variables de contexto. Transformaciones o componentes. Tenemos, bueno, las he querido englobar en cuatro tipos, ¿vale? Como más generales. Obviamente hay muchísimas más. Ya habéis visto que había un árbol tremendo de, tremendo de componentes. Pero bueno, me he centrado en cuatro, las he agrupado en cuatro y he visto un poco las más interesantes, las más importantes, así es, y las más básicas también para poder empezar a manejar la ETL. Como os he dicho en alguna ocasión durante el día de hoy, conocer la herramienta se puede aprender rápido. Obviamente, conocer mucho más nos llevaría ya un tiempo bastante más extenso en conocer todos los componentes y tal. Pero bueno, ya sabiendo, vosotros vais a poder pegar con componentes nuevos, investigando por internet, etcétera, o con diferentes manuales. Bueno,los lo convirtió al Luis Sáenz. Bien gentile.